Bueno, bueno gente, esta vez tenemos otro video para Tik Tok Seguramente vos estás del otro lado mirándome Y tendrás seguramente pasión por lo retro como tengo yo Así que te presento, por ejemplo, este es el juego Aladín Por supuesto tiene el relay del hecho De forma original, te das cuenta porque no tiene las endijas aquí al costado Que es original Y aparte de eso tenés la autenticidad del sello de Sega Que lo tenemos aquí, a ver si hace un poquito de foco ahí Ahí está, lo vemos A ver si hace foco ahí Para que lo podamos ver, ahí está Ahí vemos que es totalmente original el juego chicos Y este juego, todo muy lindo cuando lo fui a comprar Y fíjate lo que me aparece cuando lo voy a insertar en mi consola original de Sega Genesis Cuando lo voy a insertar en mi consola de Sega Genesis Y me aparece este letrerito chicos Diseñado para la consola solamente Sega NTSC System Entonces yo quedé súper aburrido y preocupado Porque no podía hacer correr mi juego original Que lo había conseguido a muy buen precio Pero te presento la solución para esta situación que te puede pasar Si tenés un juego original de Sega o simplemente compraste un juego de otra región Miren la opción que podés tener para poder correr el juego y poder usarlo en tu consola habitual Aquí vemos que está insertado el juego Ahí vemos que está insertado el juego El Aladdin, en la consola original Sega Genesis Mega Drive Bueno, una de las opciones es conseguir este adaptador chicos Que te va a adaptar la zona de tu consola Vemos que ahí tiene diferentes tipos de switch Uno puede activar el switch 1, 2, 3 y 4 Que es el que figura aquí atrás Y podemos activar diferentes switch para poder hacer correr la consola chicos Acá tenemos el país Country, Japán, Brasil y PAL Y juegos franceses Diferentes tipos de combinaciones Este juego es un juego de USA Por ende yo voy a poner los switch como lo hice acá en la versión de USA Como lo ves aquí Y es así como lo puse Para que me pueda correr Este adaptador de región Que está bueno conseguirse uno chicos No es barato Ya le digo por lo menos acá en Argentina Así que vamos a proceder Vas a ver que el juego va a correr de forma normal Bueno, ahí vemos que después de haber insertado el adaptador Junto con el juego chicos Ahí lo podemos ver El juego corre absolutamente normal El Aladdin original chicos La verdad que espectacular lo que te hace este adaptador Y bueno, si tuviste este problema Y esta solución te sirvió Y podés comprarte un adaptador de esos que son del año 90 De cambio de región Podés disfrutar de los juegos Absolutamente Como si fuera la región de tu consola Cambiando la región con ese cartucho Y espero que te haya servido este video Este consejo Y bueno, si te gustó más consejos de este tipo Te pido que me sigas en TikTok Y te suscribas a mi canal de YouTube El link está en la descripción del canal de TikTok Para poder suscribirte a mi canal de YouTube Hasta luego, chau